Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, el saludo a tu amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express. El día de hoy para contarte que la derecha está temblando pues netamente se da a conocer que cada vez está más cerca la reunión y el conjunto que se va para el binomio presidencial que comienza a sonar más fuerte el señor Leonidas dice la señora Luisa González por parte del Correísmo, esto se veía muy lejano, porque netamente sabemos que el señor Rafael Correa es bien receloso con los candidatos que lanza, pero sin embargo la última declaración que lleva la señora González dejaría abierta la puerta a que esto se pueda dar y también por otro lado el señor Isa no se muestre reacio con relación a que esto se pueda llegar a consolidar para así buscar una presidenciable para poder sacar lo que está actualmente destruyendo poco a poco lo poco mucho que tiene el Ecuador. Esto te traigo más detalles para que tú puedas conocer y saber qué es lo que hay de cierto en esto. Déjame compartir videos, suscríbete en YouTube, cédate en las redes y veamos a ver las notas. ...elementos para un juicio político donde debe haber una postura por lo menos del primer poder del Estado, una claridad. ¿O acaso van a acabar socapando una actitud irresponsable del primer mandatario de los ecuatorianos? Segundo, si el presidente Novoa no está calificado, no tiene capacidad para entender a los ecuatorianos y que relacionen el mundo, y si tiene dignidad, si él se siente improvisado en este proceso de gobernanza, lo sano y hasta incluso saludaremos lo que debería es renunciar a la presidencia de la República. Y la tercera cuestión, si esto genera una reacción en las calles, en los sectores populares, no por el hecho de la embajada, sino todo lo que está amasando, pues así también el pueblo ecuatoriano sabrá manifestar aquello. Creo que estas tres dimensiones debe ahora con mayor claridad, porque también uno acaba en la política especulando, uno en la política puede acabar siendo inconsciente, ilusionado, pero estos hechos pragmatizan la política. Y en este momento debe haber un rechazo rotundo a la consulta popular, porque no se puede dar poder a los fascistas, no se puede dar poder a los que no pueden gobernar y relacionar con el mundo, no se puede dar poder a los que no están viendo el problema económico que han generado, no se puede dar poder para que continúe, si van a acabar con nuestro país. A ver, nosotros lo tomamos con tranquilidad los resultados, el presidente de la República lo tomó de esta manera, que pueda legitimarse su gestión a través de la consulta, por la cual gastando 62 millones de dólares, cierto, de los ecuatorianos, para mantener vigente la política. No está preocupado del tema de la inseguridad, por ello nosotros en muchas entrevistas habíamos dicho, así no pase la consulta en las diferentes preguntas por el sí correspondientes a seguridad, eso pasaba por la Asamblea Nacional, están listas las reformas, incluso en el tema de seguridad tienes la ley de uso progresivo de la fuerza de Guillermo Lazo, tienes la posibilidad de aplicar la constitución de manera directa, el artículo 158, bueno y así podemos ir enumerando. Por lo tanto, la cereza de esta consulta, lo que le interesaba, por la cual el presidente de la República lo puso todo, es la consulta por el arbitraje internacional y por el trabajo por horas. Estas dos son la cereza del pastel. En consecuencia, la gente frente a la realidad que estamos viviendo, votó con miedo. No, si ahorita el presidente dice que ha votado a la gente porque apoya su gestión, está mintiendo. Eso dijimos al inicio, que es simplemente una oxigenación política, pero él dijo que era por seguridad. Si en este momento pone a estar poniendo estos criterios, entonces lo que confirma es nuestra hipótesis que habíamos dicho al inicio, que el presidente lo único que le interesa es su vigencia política. Por lo tanto, creo que la consulta en este momento, los temas centrales en las cuales el movimiento indígena se puso de frente, con los diferentes sectores populares del Ecuador, creo que da en este momento una tranquilidad sobre estas preguntas, ya que hubiese sido mucho más jodido la lucha en nuestros territorios, sin dejar a un lado en esta posibilidad que el presidente de la República lo está construyendo, el mezclar, el tergiversar, no es cierto, las luchas populares en los territorios, involucrar con actos delictivos, con actos del narcotráfico, del crimen organizado o la minería ilegal, como están pretendiendo posesionar en diferentes puntos por las cuales estamos luchando. En ese sentido, nada más decir, ya queda en las manos del presidente que no haya ningún pretexto en estos días para que garantice la seguridad, el combate a la corrupción, no tiene ningún otro pretexto en el tema de seguridad, corrupción, en el tema de la economía, en el tema del trabajo, en el tema de inversiones, creo que ha dejado claro la postura del pueblo ecuatoriano. Con humildad, este no es triunfo de una persona, de un dirigente o de una organización, esta es una referencia, permite evidenciar el trabajo conjunto, de todos los sectores del Ecuador, de todos los sectores, organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, estudiantes, amas de casa, trabajadores, ecologistas, ambientalistas, artesanos, académicos, influencers, sensibilizados por la situación del país, creo importante que podamos, en ese sentido, nosotros como la CONAIE, lo hemos hecho un aporte más, por eso es importante que podamos reconocer, en este triunfo, que a la luz, a la luz, que vemos en este primer corte, que podamos asumir con absoluta responsabilidad. Y ese es el objetivo. Eso lo habíamos dicho desde el inicio, confundir, combatir, se puede imaginar usted, a luchadores sociales, mezclando en actos de corrupción, de los 22 grupos delictivos, declarados en el Ecuador, pero no declaras, un grupo delictivo, a la mafia albanesa, la mafia vinculada al narcotráfico, desde México. Entonces, lo que aquí están construyendo, es un escenario para combatir, todas las formas de lucha, en el Ecuador. Por ello es importante, la vocería nacional e internacional, donde deje absolutamente claro, las acciones sobre, la movilización sobre, lo que tengamos que hacer, los diferentes sectores populares, apegados a la constitución, de la república, vinculados, en este caso, al derecho a la resistencia. Si, esa cuestión, esta intención del gobierno nacional, está presente, pero nosotros sabemos, sabremos defender, de manera organizada, en esto lo que va a significar, en los siguientes días, estimado Orlando. No tendría ningún problema, en sentarme, a dialogar con Leonidas Issa, y ver puntos en consenso, y un futuro, para el Ecuador. Luisa González, va a ser candidata, a la presidencia de Ecuador, en 2025. ¿Podría estar acompañada, de Leonidas Issa, o eso es una utopía, muy lejana? Si, yo creo que se puede llegar, a diálogos, con ciertos actores, de la izquierda, del Ecuador, con Leonidas Issa, que ha mostrado ser, un hombre coherente, que ha llevado una... Lo que se va sabiendo, hasta ahora, lo que se tiene, de los pre-presidenciables, pues netamente, lanza a la derecha, y que otros partidos, se van lanzando también. Es una muy buena opción, que se tenga la reunión, pues netamente, se acoge bastante, de la Sierra Centro, recordemos, que la última elección, la Sierra Centro, fue fundamental, para poner al señor Lazo, y hasta incluso, el señor Novoa, donde están sentados. Netamente, hay que tratar, de unir a las izquierdas, porque si, no, nos vamos a ver, netamente, en otro gobierno, muy posible, representado por la derecha, que nos imagine, como nos tenga ahora, a oscuras, y medicinas, y trabajos, y nada, y solamente, con creciente delincuencia, que eso sí, son eficientes, porque nada más, tienen que brindar, pues esto, lo que ya lo han demostrado, hasta ahora, destruir la patria, y dejar esto claro, sin embargo, aquí, hay una esperanza, me ha gustado, comparte el video, suscríbete en YouTube, siguen en las redes, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!